¡Vale! Imaginándome, echando mis sueños a volar Me veo contigo a la orilla del mar Solo los dos, cuando el sol va ocultándose Mi sueño mágico, dice que no hay nada imposible en mí Que ante tus ojos puedo ser feliz Eres tú, el gran amor que busco yo Una luna que ilumina un viejo poder Me veo navegar cerca de ti Luego bailamos sin parar toda la noche Con una música que dice así ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así lo voy a dar ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así lo voy a dar El sueño mágico, dice que no hay nada imposible en mí Que ante tus ojos puedo ser feliz Eres tú, el gran amor que busco yo Bajo una luna que ilumina un viejo bote Me veo navegar cerca de ti Luego bailamos sin parar toda la noche Con una música que dice así ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así lo voy a dar ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así lo voy a dar ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así lo voy a dar ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así lo voy a dar ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así lo voy a dar ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! ¡Gracias!